Bienvenidos amigos y amigas, Live Trading por fin en vivo y en directo, ya estamos Vamos a comenzar la sesión de la tarde, vámonos Hoy toca trading en vivo de la sesión americana Una de mis sesiones favoritas, hoy es 9 de noviembre de 2018 Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex Colaborador con TIC1000 Y vamos a comenzar sin más dilación la sesión de la tarde, vámonos Espero que el sonido esté correcto, esté todo perfecto Vámonos Voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente un momentito Dios mío Vámonos, he compartido la publicación, sal abierta Voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre Ya sabéis que operar Forex, CPDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto reviesto ¿De acuerdo? ¿Suena mal el sonido? Dejadme un segundo por favor Venga, me da algún problema One second please ¿Qué tal ahora chicos? ¿Se oye mejor ahora? Por favor confirmadme que el sonido está correcto Ahora sí Por favor Rápidamente chicos ¿Está bien ahora o no? Debería de estar bien el sonido chicos y chicas Por favor confirmadme 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 Hola chicos ¿Ahora sí o no? ¿El sonido correcto? ¿O no? Un segundo por favor chicos Un poco de paciencia ¿Ahora qué tal? Ahora debería de estar correcto Ahora sí Madre mía Por Dios Esto este 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 entre el Facebook El micro Vaya día Vale chicos Gracias Ya estamos Muchas gracias por avisar Lo agradezco mucho Hoy tenemos Tidin en vivo De la sesión americana En vivo y en directo Vámonos 9 de noviembre Voy a leer el Dice Se escucha como un radio viejo Dice Fernando Voy a leer el aviso legal y de riesgo ¿Vale? Ya sabéis que operar Forex CFDs O cualquier tipo de instrumento Online es especulativo Y de alto riesgo No es adecuado para todo el mundo Solo para aquellas personas Que están dispuestas a asumir Esos riesgos Económicos Jurídicos Fiscales U otros Que pueda haber involucrados A la hora de hacer trading ¿Vale? Lo más importante Que hay que entender Es que la información Aquí presentada hoy No es una recomendación De inversión Ni es asesoramiento financiero Ni son señales Ni nada De nada Es meramente Educacional Antes de que lo veáis Que no quiero que lo veáis Porque así se pierde la gracia ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? No voy a saludar Porque ya estamos en directo Voy a poner la cámara Ya estamos en vivo y en directo Entonces antes de que lo veáis Quiero enseñar algún par de trades Que tengo abiertos Vamos a ver Cómo está el mercado Acaba de abrir Nueva York La sesión de New York Y vamos a ver Qué tal está el mercado ¿Vale? Si alguien tiene alguna posición O alguna cosa Por favor que comente Y vamos a ver Qué pasa De momento El día está tranquilo Yo ya tengo un par de operaciones Que voy a enseñaros ahora Estoy mostrando Libra dólar En el gráfico De una hora Bien Vamos a ver Qué pasa Qué tal Qué tenéis Buen trading a todos Hola Freddy, Carlos, Mario, Paul, Iván, Julius, Raúl Y toda la gente que ha entrado antes No voy a comentar nada Porque si no Se va a alargar ¿Qué tenéis? ¿Tenéis alguna cosa chicos? Yo no sé si tenéis algún trade O tenéis alguna cosa Está la luz un poco como oscura también Vale Voy a hacer esto más grande Que se vea un poco más ¿Qué tenéis chicos? Yo tengo un par de operaciones Buenas tardes Andrés ¿Cómo estás? Bienvenido Esta es tu casa Ya lo sabes Fernando Llegas a tiempo Acabamos de empezar Entonces ¿Qué pasa? La noticia de la Libra Esta mañana En vez de darle Una fuerza a la baja Y continuar la tendencia Al revés Lo que ha hecho ha sido Darle fuerza La noticia salió El Producto Interior Bruto Salió malo El PIB Salió 0,0 Cuando se esperaba 0,1 Lo podemos ver aquí En Forex Factory Cualquier otra página de noticias Salió 0,0 Se esperaba 0,1 La producción de manufactura mensual También salió un poquito mejor Un poquito mejor de lo esperado Y el GDP Que es el Producto Interior Bruto El trimestral Sí que salió según lo esperado Pero Este dato también que es importante Es una especie como de Una encuesta que hacen Vale Importante Salió muy malo El Business Investment Inversiones a negocios Trimestral Salió malo Bastante malo Y aún así La libra Ha tenido un empuje alcista A lo largo de la mañana De la sesión de Londres De la sesión europea Ha tenido un empuje alcista Largo pound yen Dice Borja Estoy corto Un pound dollar Desde esta mañana Largo SP500 Dice Oscar Lo vamos a mirar ahora Largo libra yen Muy bien Edson Euros y corto Tengo venta euro dólar Así me gusta chicos Ahora vamos a ver Todos los trades Yo en realidad he hecho compras En pound yen Y en pound cat Esta mañana Ya he cerrado Uno de los trozos De Justo Bueno se acaba de cerrar Yo no he tocado nada Estaba ahí el take profit Y he cerrado uno de los largos Y he cerrado uno de los largos Aquí porque Porque hay un nivel de Fibo Lo veis Entonces yo voy a estar muy atento Ahora lo que voy a hacer Es proteger mis riesgos Va a ser lo primero que voy a hacer En mis largos Voy a trabajar con las posiciones Que ya tengo abiertas Voy a proteger Esas compras Tengo todavía Tres operaciones abiertas Y bueno 40 puntos en libra yen 30 pips en libra yen Otros tengo dos trades Y en el dólar En el pound Contra el dólar canadiense Pound cat 22 pips No se está moviendo demasiado Yo voy a estar muy atento Aquí no se ha movido mucho Y bueno Pues eso es un poco Lo que tengo yo De momento Hola texi Saulo Bienvenidos Dice yo compra En libra yen Comenta Raúl Pero enredado En comprar cat yen Desde ayer Aguantando el retroceso Una de las cosas Importantes Que hay que entender Cuando un trade No va a nuestro favor Y es un trade A corto plazo Para mí A mí no me gusta mucho Dejarlo correr demasiado El cat yen Has dicho ¿No? A mí no me gusta Dejarlo demasiado tiempo Si no Confirma Mi expectativa Porque me quita energía Me quita No sé cómo explicarlo ¿No? No me gusta estar En cosas abiertas Que el precio No está respondiendo bien Aún así Hombre Si has comprado No sé qué precio tienes Raúl Pero todavía estamos Por encima del 86.16 Mientras estemos Por encima de ese De ese precio Probablemente Continúe Al alza Bienvenido Rafael Hola Quintín Saulo Un abrazo Para ti también Muchas gracias Abrazos para todos Ya sabéis que quiero A mi familia trader Tanto de España Como de Latinoamérica Así que cuidado Con el cat Contra el yen Con el canadiense Cuidado La gente que no sepa Lo que estamos operando Lo que estoy operando Que mire arriba A la izquierda Cuidado con este par Raúl Ahora porque tienes Arriba resistencia 86 51 Y abajo El 86.16 ¿Vale? Estos son los dos Niveles Importantes Así para que tengas En cuenta ¿Vale? Dólar CHF Una pregunta ¿Cómo ves el euro? Uy, cuántas dudas ¿Cuántas dudas? Vamos a ir poco a poco ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco Porque acaba de ser La apertura Y yo quiero ver Información de momento El euro dólar Está empezando bajista Yo voy a estar muy atento Está empezando bajista El euro dólar Hay noticia del dólar En 10 minutos Y probablemente Que esto continúe Aquí a la baja Es muy probable ¿Vale? Parece que el euro Está un poquito débil Me está tentando Entrar directamente Por rotura de Rango de apertura Al principio Aquí en el euro La verdad Sinceramente Antes de pre-noticia Porque parece que Está bastante débil Y no ha completado El rango Y así como Pound dólar También está empezando A bajar un poquito Pound yen aguanta Yo voy a proteger Mis posiciones Que tengo abiertas Tengo un beneficio Más o menos Interesante ¿Vale? Voy a Quizás hoy Os ignore un poquito ¿Vale? Porque si no No puedo Estar atento a todo Y hacer trading A la vez Contestar a los mensajes Explicar las dudas Controlar el riesgo Muchas cosas Que tengo que hacer De momento Aquí hay un pequeño patrón De intradía Que a mí me puede dar Una pequeña señal de venta Además está Ha roto ya El 382 Mi riesgo Mi riesgo no es muy grande Y la noticia sale ahora Y tiene buena pinta De rotura La baja La verdad No nos vamos a engañar Yo le voy a meter Un pequeño corto ahí Mi riesgo va a ser Muy pequeño Aquí Van a ser 7 8 pips 8 pips de riesgo 38 euros Va a ser Yo he entrado Directo ahí En zona de Fibo Estoy apostando A que este Fibo Va a caer No copiar Tener mucho cuidado Con lo que hacéis Esto no es una Para copiar Ni es una señal Es mi propio trading En vivo Para que veáis Como lo hago yo Y poco más Ahora voy a ir par Por par Vale Voy a ir par Por par Ahora Bien Por ahora La libra Todavía sigue aguantando Yo estoy comprado En la libra Yen Como he explicado Y tengo ya protegida Mis dos operaciones Porque estoy en un nivel Importante Fibo Que es el 148.50 Si yo veo Voy a bajar a 15 minutos Que el precio Se empieza a alejar Un poquito de ahí Cobraré Y me iré de ese trade Porque ya tengo Un beneficio Más o menos interesante Pero quiero darle La oportunidad De que haga una rotura Alcista A ese nivel ¿Me entendéis? Y Pound contra el canadiense También parecido Porque no está moviéndose tanto Entonces aquí Tengo menos beneficio Tengo solo 19 pips No se está moviendo tanto Y voy a estar muy atento A este par Hola Iván Bienvenidos Andrés Jesús Pound dólar Lo voy a mirar ahora Andrés Dame un segundito Libra dólar Lo veo Bajista también Pero no tanto Como el euro El euro está más débil Que la libra Lo podéis ver En euro pound Si tenéis alguna duda No tenéis más que mirar Euro libra ¿Vale? Euro libra Y lo veréis Y ahora miramos Y ahora miramos los índices De momento los índices Están empezando Con un poquito De fuerza En la apertura ¿Vale? Eso es Oscar Dice el oro cae Podría ser una señal De fortaleza Del dólar Desde luego Desde luego que si cae El oro Un poquito fuerte El dólar Se va a poner fuerte Vamos a ver Que pasa Hay un nivel Aquí El 1211 Ese nivel Es interesante En el oro Porque es el Fibo 382 Y además Es un nivel De máximos Anteriores ¿Vale? Bien Gracias Andrés Un abrazo fuerte Como digo El pound A mí no me gusta Tanto Para vender La verdad Sinceramente Porque veo Que la libra Está un poquito fuerte Aunque ha testeado Ya un nivel Fibo El 2991 Que es donde se ha parado Al pip Esta mañana ¿Vale? 2991 Chicos Fijaros Estas entradas Son Increíbles Estas entradas Esto ha sido hoy Del mínimo Al máximo Baja al Fibo Te da 50 puntos No va a tu contra Ni un pip ¿De acuerdo? No va a tu contra Ni un pip Noticia En 5 minutos Yo he entrado fuerte No fuerte de riesgo Sino agresivo En cuanto A rápido Pronto Antes de la noticia En el euro Que sí que lo veo Más débil Claro A ver Julius comenta Me está gustando Para una venta El libra yen El tema es que La libra yen Ahora está en un punto Interesante Que es el 14850 Yo lo tengo marcado aquí Es un punto de toma De decisión Julius Que yo esté comprado No significa nada Si a ti te gusta la venta Adelante Lo que pasa Yo estoy comprado Desde esta mañana Desde aquí abajo Entonces quiero darle La oportunidad De que quizás Haga la rotura Quiero darle Esa oportunidad Entonces tengo que esperar Un poquito Tengo que darle Un poquito de margen A esto No puedo cerrar Directamente ahí Ya he cerrado Además un trozo Vale Vamos a poner esto aquí Historial de cuentas Tenía la última semana Esto es lo que llevo En los últimos 7 días O 5 días De trading Voy a poner hoy Solo llevo un trade Hoy ¿De acuerdo? Periodo personalizado Hoy Solo llevo un trade Que yo ya he cerrado aquí Ya lo habéis visto Y voy a estar muy atento Realmente voy a poner los stops aquí De manera que ya me da igual Ya el propio precio me cierra Si rompe ahí Yo me voy No tengo que hacer nada Que el precio decida Euro dólar está empezando a romper a la baja Quedan 4 minutos Yo voy a estar muy atento Porque si veo color Le voy a añadir fuerza Le voy a decir Si rompe el 3,8,2 El 6,1,8 Que lo está haciendo Tengo que tomar decisiones Y tengo que actuar Entonces No puedo estar aquí Y estar pensando Y estar aquí Si no entro No entro Tal y cual Hay que actuar chicos Hay que tener valor Hay que tener un poquito de Y saber que puede hacerme stop También ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro Que nos puede hacer stop En cualquier momento Y no voy a buscar tampoco No hay que complicarse O sea Buscar trades difíciles Hay que buscar trades fáciles Oportunidades fáciles No hay que complicarse ¿Vale? En pares extraños En patrones raros La simplicidad Es la clave del éxito Chicos ¿Vale? Porque si no SP500 Testeando El 2811 Lo testea Pero no baja mucho Perdón No está bajando mucho Ha roto estructura Si se da la vuelta aquí Alcista Voy rápido Ya lo sé Hay gente que no se va a enterar De lo que estoy diciendo Pero no se preocupe No se preocupe Porque vuestro subconsciente Lo está pillando todo Hola Chus Hola Luis Veo en futuros débil La libra Ahora lo miro Esperaría retroceso En Pound dólar Para comprar Saludos y gracias Por tu tiempo Dice Joaquín Gracias No 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 esperaría Para comprar la libra No Si acaso a lo mejor Pound yen Me acaba de cerrar Libra yen Estoy fuera ¿Vale? Bien Pound cut Si rompe este mínimo También ahora Fuera Ya voy cerrando Y cobrando ¿Vale? Voy cerrando posiciones Bien Faltan tres minutos Para la noticia Vamos a ver Que hace la libra Contra el Contra el cut Seguir el plan Exacto Hay que seguir el plan No intentéis tampoco Imitarme y hacer lo que hago yo Al vuelo Que voy así volado Que voy rápido Porque Primero Yo tengo un plan Distinto al vuestro Segundo Vosotros pues no estáis En mi cabeza De acuerdo No estáis en mi cabeza Entonces no Es producente No es bueno No es Meteros Y hacer operaciones Copiar Sin saber A lo mejor El plan de otra persona Yo lo doy Como Como un poquito De Para que lo veáis ¿Vale? Voy a esperar El pound cut A ver que pasa Pound dólar Está interesante Andrés Has preguntado Pero Lo veo más fuerte Que el euro Y yo me voy a esperar Ahora Si quisiera entrar Tendría que ser Por debajo Del 1.3010 Ahora mismo Mientras estemos Por encima De esta zona Para mí No hay todavía Entrada En la libra dólar Si acaso Sería para compra Pero me voy a esperar Porque queda un minuto Ya lo he dicho Joaquín Lo acabo de decir Hace un momento Mientras estemos Por encima Del 1.210 Noticia en un minuto Vamos a ver que pasa Euro dólar a la izquierda 15 minutos Pound dólar a la derecha 15 minutos Sale la noticia Quedan 30 segundos Ojo a la volatilidad Agarraros los machos El oro está avisando Parece que quiere ir a testear El 1.211 Ya lo he dicho Mientras estemos por encima Puede dar algo de rebote Voy a dejar el oro Que parece que está interesante Suerte chicos Vamos a ver que pasa Sale la noticia Parece que el euro Quiere ir a testear El 1.13 Como ha comentado Alguien en la sala Vamos a ver Que tal ha salido La noticia El dólar PPI Ha salido buena 0.6 Mejor de lo esperado Ha salido buena Mejor de lo esperado Esto en principio Debería de añadir fuerza Al dólar Debería de dar Más fuerza Al dólar Al dólar americano Estaros atentos No hagáis esos pares raros Andrés Yo no recomiendo Hacer esos pares Euro Swiss ¿Por qué quieres hacer Euro Swiss? No lo entiendo Fíjate el precio Que sucio está Compáramelo con el euro dólar No sé por qué queréis Hacer estos pares Nunca lo entenderé La verdad Que fijación tenéis Por esos pares raros No son raros Pero el euro Contra el franco suizo Tiene una volatilidad diaria De 40 puntos 40 pips Y el euro dólar Mira Que como mantequilla El pound cut Me ha sacado también Yo creo Parece Sí Me ha sacado el pound cut No me importa Sigo corto euro dólar Solo tengo dos trades Dos cortos Euro dólar Y ya está Para qué me voy a complicar En pares raros Pares con poca volatilidad No lo entiendo Nunca lo entenderé Andrés La verdad Y habéis sido varios Que me habéis preguntado Por esos pares Extraños No son extraños Pero son pares secundarios Gracias Ronnie Pura vida Son pares secundarios Vale No son los principales Los majors Que se dice Vamos a ver La libra está aguantando No así como el euro Que está cayendo un poquito más Ahora miramos el dólar suiz Un momento Saulo Hola Cadi Bienvenido Jesús José No pasa nada Dice Oscar No pasa nada Yo veo la libra más fuerte Que el yen Tengo protegida mi compra Esperaré Comenta Raúl Yo estoy fuera ya De la libra Vale Ahora mismo La idea es que El dólar genere movimientos Como este que estamos viendo Que eso es lo que yo quiero ver Esperaré a que el precio Se aleje ahí No tengo mucho riesgo Mi stop era 8 pips 7 pips Y 8 pips Vale O sea No hay que darle más vueltas Hola Rey Bienvenida Poco más Ahora Que está yendo a mi favor Como decíamos La entrada es el 50% La salida es la otra mitad Necesito pensar en la salida Porque la entrada de momento Está siendo satisfactoria Y el precio está confirmando Ojo al oro Que está también acelerándose un poquito Vamos a una hora Está acelerando 1211 Cuidado a ese nivel Si lo rompe Puede darle todavía más fuerza Al dólar Ojo Ojo a ese nivel Si lo rompe Veamos el dólar cut También El dólar americano Contra dólar canadiense Está a puntito De hacer un máximo nuevo Eso es interesante ¿Vale? Este nivel El 1.32 Nivel redondo Buena zona Ojo Dólar cut Contra dólar americano De momento El euro Si hace un nuevo mínimo Eso es fantástico Para mi Mi salida Lo primero Yo espero A que te esté el 1.30 ¿Eh? O sea Vamos Vamos a ver la salida Del euro dólar Un momento Voy a diario Es una zona de soporte En realidad Donde estamos ahora Es una zona de soporte Históricamente hablando Lo que no es del todo malo Para un corto Si lo atraviesa Y lo rompe Y lo confirma No es del todo malo Para una venta ¿Vale? El sol peruano Paga más que el dólar y euro Jaja Apuéstale Dice André Gracias Rey dice Yo también tengo venta En euro dólar Muy bien Rey Buen trabajo ¿Qué sitio más bueno sería Para ver un failure En el 1.13? Puede ser Chus El 1.13 Todavía falta un poquito Y puede ser Pero yo lo veo más rompiéndolo Sinceramente ¿Por qué? Porque ya he hecho un primer test aquí Se dio la vuelta El FIBO funcionó perfecto O sea es que no está No está muy complicado Luego Claro cuando lo ves también A toro pasado es más fácil verlo Sí pero esto no son las nóminas Oscar Hoy vamos a ver Es otro dato No es un dato tan importante Como las nóminas ¿Vale? Las nóminas no agrícolas Es cierto que este año La volatilidad está Ahora un poquito Más baja Es cierto que la volatilidad Está un poquito más baja ¿Vale? Estoy de acuerdo contigo Yo os puedo enseñar Sería curioso Si lo encontrara No sé si lo voy a encontrar No creo Porque está Lo tendría que buscar Velas De 200 pips En el Oxygen Cuando pasó lo del Tsunami Es un ejemplo exagerado Ya lo sé Pero La volatilidad está Bastante Tranquilita Ahora Entonces tenéis varias opciones Buscar Operar con más lotaje Que al final es lo mismo Meter un poco más de riesgo Y entonces ya da igual Que se mueva menos Porque tiene el precio Cada pip Va a valer más dinero Entonces Es al fin y al cabo lo mismo Opción 1 Opción 2 Buscar instrumentos Buscar instrumentos Que se muevan más En Mataf Por ejemplo Podéis buscar esos instrumentos Buscar instrumentos Con más volatilidad ¿Vale? Por ejemplo Estos son pares Que se mueven 1700 pips ¿Vale? 600 pips Pero porque Es diferente Son contra el nórdico Contra la corona noruega Contra la corona sueca Hong Kong dólar Lira turca Son pares En los cuales La denominación del pip Vale muchísimo menos Entonces Lo tienes que dividir entre 10 Pero si bajamos un poquito Buscamos el mayor Que más se mueve El mayor Que más se está moviendo De momento Pound yen Es de los que más se está moviendo Libra contra canadiense Libra australiano Entonces esa es otra opción Ir a buscar esos pares Que se mueven un poquito más Esos instrumentos Y hacer trading ahí Si vemos algo interesante Ojo Si vemos algo interesante Que no hay que forzar También no operar También es hacer trading ¿Eh? No tenéis por qué hacer nada Euro dólar Dice Mario Alberto Desde el 1352 Parece que es día de pago No cantemos victoria Hasta que se termine la sesión Chicos No lo hagáis eso Porque Igual que te lo da Te lo quita Y hay que estar Muy disciplinados Con eso Libra canadiense Fijaros Está muy lateral Muy lateralizado Y bueno Puede dar un Buen impulso bajista Aquí si rompe A lo mejor Y la libra se pone débil ¿Vale? Es complicado Borja dice El fío de os y dólar De una hora De tatuaje Vamos a ver ahora Os y dólar Una hora No sé si te refieres A este de aquí Este primero Que hace impulso a la baja Y te esté ahí Perfecto Os lo podéis tatuar Perfectamente Sin problema Mario dice Que ya cobró la mitad Bueno Felicidades Buen trabajo Yo me voy a esperar Un poquito A que rompa El 13.30 ¿Bien? Vale Chicos Dudas Preguntas Sugerencias Por favor Es el momento Cualquier duda Cualquier pregunta Cualquier problema Que tengáis Ahora Es el momento Que me podéis preguntar Que es un buen momento Para preguntar Yo de momento Voy a esperar Euro dólar No voy a hacer nada Hay que dejar Que el trade madure Un poco Pound yen Está empezando a caer No sé si lo cogiste Julius Lo cogiste El corto al fibo En la libra yen Había un corto interesante ¿Eh? Vale Lo veis ahí Al pipo Yo por eso Decidí cerrar Lo que te hace entrar Te hace salir También otra vez ¿Vale? Aunque el yen Está Ojo con el yen Pound dólar También Está dando Una serie bajista La derecha En una hora La libra dólar ¿Vale? Hay varios fibos aquí Alguno ha podido Dar entrada Seguro ¿Bien? El segundo Me gusta Tattoo Estás largo Dólar contra el peso Dice Edson Lo podemos mirar ahora ¿Tenéis alguna pregunta? Alguna duda Por favor Preguntarme ¿Vale? Dólar americano Contra peso mexicano ¿Qué pasa contra el peso? El dólar está interesante Aquí haciendo una serie De máximos ascendentes De mínimos ascendentes Y aunque no es capaz Todavía de romper El máximo anterior Se está configurando Bonito Para una rotura Al alza ¿Vale? De este nivel Cuidado 20.46 Se está configurando Bonito Para una rotura Ahí del 20.46 Estoy en diario ¿Vale? Peso mexicano Como siempre Ya sabéis Que a mí me gusta más Pillar los descuentos Como siempre Aquí teníais Uno al pipo Rompió un poquito Pero uno muy rico Muy interesante Como veis Esto es algo Continuo Chicos Y chicas Esto no para Todo el rato Dice Claudio Hola Carlos Para cerrar o abrir Una operación No es mejor esperar Al cierre de la vela Sí, Rey Ahora te lo miro Un momentito Claudio dice Para cerrar o abrir Una oposición No es mejor esperar Al cierre de la vela Voy a contestar a esto Mientras vamos Analizando este par Esto es como todo Tienes dos opciones Esperar a más confirmaciones Claudio Tú decides Cuanta más confirmación Extra Quieras Quieras Tienes que esperar más Entrarás más tarde Y serás más de los últimos Tendrás más confirmación De que Es correcto O de que hay un lado Más fuerte que el otro Pero entrarás más tarde Si esperas A que cierre la vela Luego también depende Del marco temporal Yo puedo esperar A que cierre una vela Fijaros el euro dólar Ahora en 15 minutos De momento no ha cerrado Si me bajo un minuto Ha habido cierres Por debajo Entonces depende Del marco temporal Ojo a este pinbar Ojo Que yo voy a estar muy atento Que no es oro Todo lo que reluce Chicos y chicas Por eso os he dicho Que si se Si rechaza el 13.45 Yo estoy fuera Pagando ¿Vale? Por eso os digo Que estaros atentos Entonces Claudio Eso depende de La El tipo de De trading que quieras O sea Si tú quieres ser Más conservador O esperar más confirmación Pues sí Podrías esperar A que cerrara la vela A mí me gusta Entrar directamente Claudio Porque tengo mejor Riesgo-beneficio Si me tengo que esperar A que cierre la vela Yo no sé Si alguien aquí Habrá cerrado o no Hay gente que ha cerrado Pablo dice Hola Carlos Estoy corto euro dólar Y pound dólar Por ahora viene bien ¿Tú qué piensas En operar pares Con correlación positiva En cuanto a que estás Aumentando el riesgo O es mejor Aumentar el lotaje En un par Que veas con más probabilidad Saludos y gracias por estar Buena pregunta Pablo Ahora te contesto Buen trabajo Buen trabajo Ronnie Con el corto Libra Yen ¿Qué te parece Ese P500? Parece que está respetando El 618 Ahora lo miramos Vamos poco a poco Bien Página para las volatilidades De los índices Bueno Ya sabes Rey Que tienes el VIX El volatility index Que no te da el precio exacto Pero es un indicador directo De la volatilidad De los índices Directo Del SP500 El VIX ¿Vale? Cuanto más suba el VIX Más volátil Va a estar El índice ¿De acuerdo? Y la volatilidad en general Cuanto más suba Desde luego Hoy la volatilidad Vamos a verlo Como está Está tranquilita Muy tranquilita Disminuyendo Ahora Si lo que quieres Es ver exactamente El histórico O el rango Medio Hay varias fuentes Déjame ver Si siguen en activo Y los pongo en el canal ¿Vale? Un momentito En la sala Parece que una de las páginas Que usaba yo Para sacar esta Volatilidad No está Rey Tienes que esperar Un momento Ha caído No todas las páginas Aguantan ¿Vale? Algunas Dejan de existir Esta puede valer Paso el enlace Un momento A ver si se ve correcto Entiendo que es esto Lo que quieres ¿No? Saber cuánto se mueve De media A mí con el Con el VIX Estoy más que tranquilo ¿Vale? No estar atento aquí Que si no Vale Pero A ver un momento No es La mejor página Te la voy a buscar ahora ¿Vale? Déjame un segundo Paciencia Ahora te la busco ¿Vale? A ver si me acuerdo Que no se me olvide Que tengo varias opciones Hay unas que estaba cerrada De todas formas Aquí con el ATR Projections Lo podéis ver Yo creo que este indicador Lo tenéis algunos de vosotros Aquí lo podéis ver Arriba Arriba a la izquierda Proyecta al ATR Se está moviendo Aquí pone 4000 En realidad son 40 puntos De media ¿De acuerdo? 40 Lo que está teniendo De volatilidad De media estos días Hoy lleva 20 O sea que ha completado La mitad ¿Vale? Se está moviendo Unos 40 puntos De media Ahora mismo Y las proyecciones Las tenéis aquí ¿Vale? Esta la de arriba Y esta la de abajo Pablo dice Ha hecho una buena pregunta Sobre el tema De añadir Más Pares Por ejemplo Que es una muy buena pregunta Si yo empiezo ahora A vender Euro dólar Libra dólar O si dólar Empiezo a vender Todos esos pares Lo que hago Es que estoy aumentando El riesgo En una misma Posición No exactamente Porque tengo Otras monedas Pero lo que sí Que estoy haciendo Es que estoy Comprando dólares En todas ellas Pablo Entonces No hay una respuesta Fácil para esa pregunta A mí normalmente Cuando veo una moneda Que está muy fuerte Sí que me gusta En vez de meter Todo el dinero En un par Me gusta diversificarlo Un poquito En diferentes pares Meter un poquito En euro dólar Un poquito en pound dólar Pero no siempre Y esto va a depender De mi plan Y va a depender Sobre todo Del precio De cómo esté el precio De qué moneda Está más débil ¿Vale? Porque pienso que esto Puede ser mejor Que meter todo el riesgo En un par Porque a veces Hay uno de los pares Que baja muchísimo El euro dólar Baja mucho O la libra dólar Baja muchísimo Y justo Tenemos Hacemos la operación Solo en otro par Fijaros este trade De pound dólar ¿Eh? No me ha dado tiempo A entrar aquí La verdad Porque es que estoy A 20 cosas a la vez ¿Vale? No pasa nada Pero Pablo Entonces Para no perderse A lo mejor Esa posición Digamos Esa posibilidad De coger un buen trade De mucho recorrido En alguno de los pares De dólar Cuando está muy clara La dirección Del dólar Yo sí que puedo Meter un poquito Pound dólar Euro dólar O si dólar ¿Vale? Pero no siempre Va a depender De cómo esté el mercado Si yo veo Que es el euro El que está muy débil Voy a centrarme En un par en específico Y voy a meter Más riesgo En ese par Pablo No es fácil Esa respuesta No es fácil Buscar una respuesta A eso ¿Vale? Pero a mí sí que me gusta Dividir un poquito La cesta A favor de una moneda Con un riesgo Dividido Con varias monedas A mí Me parece inteligente José dice Es viernes Y es locura Bueno Vamos a ver Qué pasa Desde luego Los viernes Hay patrones Interesantes Porque mucha gente Deshace sus posiciones Y el mercado Pues tiene un poquito De movimiento Esperemos Julius comenta Que el tema político En México Está caliente Ayer caída De la bolsa Hola Alejandro Bienvenido Paul dice Carlos Un día puedes agrandar Una clase de manejo De las páginas Y fuentes de información Hay muchas páginas Muchas fuentes de información Paul Es importante también Que hagáis también vosotros Vuestro propio trabajo De campo Pero lo tengo en cuenta Gracias Yonel Edgar ¿Qué tal estáis? ¿Qué lote metiste bro? Lo puedes ver aquí Se ve 0.55 Y 0.35 Ahí lo podéis ver ¿Vale? 0.90 ¿Vale? Menos de un lote 0.90 Gracias Santiago Nos manda saludos Desde Colombia Gracias amigo Atentos Que no está fácil Por ahora No está confirmando Ha hecho rotura falsa Pinbar Ha roto la parte alta Del pinbar Del martillo Vamos a ver Que hace Yo voy a estar Muy atento Preparado Para cerrar En cuanto vea algo extraño Me voy Cierro ¿De acuerdo? Y es probable Que suceda el cierre Os lo digo ya Si rompe el 13.45 Hasta entonces La mejor manera Es poner ahí Para mi gusto Poner ahí el precio El stop Y ya te olvidas Vamos a ver El euro yen Ahora lo miramos También si queréis Ignacio el bitcoin Que está interesante El bitcoin Euro yen No está pepe No ha entrado pepe 129.10 en euro yen Fibo importante Muy fuerte Si aguanta Puede darle fuerza Al cista Y puede empujar Ahí al alza El euro JPI Contra el JPI Contra el yen Japanese yen 129.10 Atención a ese nivel Está aguantándolo Está aguantándolo Ojo Está el precio Sobre todo Lo que no me apetece Ver hoy Sobre todo Es un día de indecisión Un día como el otro día De las elecciones Que estaba Que no El precio no hacía nada Estaba Sube un poquito Baja un poquito Hay que estar muy atentos Mariano Cuanto tiempo Bienvenido Buenas tardes Dice Fuce Maestro Saludos desde Ecuador Hoy no operaré Pero disfruto Con esta transmisión Muchas gracias Éxitos Hola Carlos Excelente live Muchas gracias Jorman Carlos Saludos desde Lima ¿Cuándo explica sobre Fibos? Ahora mismo no César Estoy haciendo live trading Operativa en vivo Y en directo Entonces no estoy No puedo explicar nada Ahora Te lo estoy operando En realidad no debería Haceros ni siquiera caso Tenía que estar concentrado Al trade Vale No me importa Si rompe el 13.45 En euro dólar Me voy Perdiendo Una cantidad Asequible Para mí Que no genera un dolor No me genera un Es un riesgo aceptado ¿Vale? Bien Pound dólar También voy a estar atento Si rechaza el 30.23 También es una señal De fortaleza En la libra dólar ¿Vale? Incluso podría dar Una señal de compra Ojo Un stop de 14 pips Bien Vamos a ver Que pasa De momento Yo lo que tengo que hacer Es esperar Y No tocar nada Estar con la mente fría Estar tranquilo Relajado Dejar que el mercado Evolucione un poquito Acaba de ser la apertura César Hazte seguidor De la página De Tick Meal Español En Facebook Busca en los vídeos Sobre Fibo Tienes un montón De vídeos de Fibo En Fibonacci ¿Vale? Y lo puedes ver ahí Chao Emanuel Y come bye Eisin nos manda saludos Desde Bolivia Gracias Buen día Miguelito Pound dólar ¿Puede ir al alza? Claro que puede ir Hola Georgiana Bienvenida Compañera Todo es posible En esta vida amigos Lo que hay que ser Es flexible Controlar el riesgo Y estar atentos Yo si rechazo aquí Cierro Y me doy la vuelta Flexibilidad Paciencia Flexibilidad Calma Ahora leo tu comentario Porque está interesante Darme un segundo Por favor El dólar mezclado El dólar mezclado Contra todas las monedas Bastante mezclado La que ha empezado mal La sesión ha sido La libra Los índices Han empezado Con un poquito De fuerza Fijaros el DAX Vamos a centrarnos Un momentito En el índice Voy a dejar el euro dólar A la izquierda Fijaros el DAX El DAX alemán Es el índice alemán Las 30 empresas Más grandes En Alemania Fijaros El de 30 ¿Vale? En TICMIL Lo tenéis para operar Chicos y chicas ¿Vale? Si no tenéis una cuenta En TICMIL Estáis tardando ¿Vale? Estáis tardando Es todos los instrumentos Casi todos los instrumentos Que vais a necesitar Vamos Índices Bitcoin Divisas Bonos Commodities Oro Etcétera 11.510 Si lo rompe al alza Puede ser un breakout Interesante En el DAX 11.474 También interesante Esa zona Euro dólar Me da a mí Tengo una corazonada Que va a romper eso Me da a mí Pound dólar Está atravesando Ya al alza Lo siento familia Pero Esto está afuera Probablemente Vamos a ver si rompe Hay que esperar un poco Pound dólar Ya me está dando señal de compra En realidad Ya me está dando señal de compra La libra dólar Lo veis Está siendo rechazado Stop 12 13 pips El euro dólar Está más débil Eso está claro Un momentito Que he perdido el chat Ahora Vamos a ver qué pasa Libra dólar Parece que quiere rechazar Ahí al alza Voy a entrar Libra dólar Voy a cerrar El euro No tiene mucho sentido Para mí estar cruzado Voy a rotar un poquito El riesgo En este caso Paul Para tu pregunta De qué para operar La libra dólar Está más fuerte Entonces prefiero Arriesgar un poquito más O sea poner mi riesgo En la libra dólar Voy a poner también Un buy limit aquí A ver si me lo quiere dar Meterle 0.25 más Y ahora poner mi stop abajo Son stops pequeños Y esperar No tengo mucho más que hacer Ya está He tenido que cambiar He tenido que pagar Por información ¿Vale? 30.15 Ya estoy largo Pound dólar Directamente Estoy jugando con la sorpresa ¿Vale? Con el uy Que esto no baja Tal cual Con la sorpresa ¿Vale? Tengo 0.90 Euro dólar Podría dar una entrada Pero está mucho más débil Yo voy a forzarme A concentrarme En la libra Está mucho más débil El euro Que la libra ¿Vale? Pound dólar Longo Lungo Paciencia chicos Cuidado No copiar Y si lo hacéis Bajo vuestra propia Bajo vuestra propia Discreción Euro dólar Está rompiendo En sí Es una señal de compra Pero yo me voy a esperar Porque no está tan fuerte Pound canadien Se ha dado otro Rite Está al Fibo Perfecto Raúl No sé si aguantas Largo Pound yen Buena entrada Que también ha habido Otra entrada aquí De libro De tatuaje ¿Vale? Chicos Al pipo Lo veis 148.26 Sin complicarse ¿Vale? Solo había que hacer Un impulso Un retroceso Y listo No había que volverse Loco tampoco Mucho ¿Bien? Pues esto es hacer trading Chicos y chicas En vivo En realidad Esto es hacer trading En vivo No hay que complicarse La vida No hay que Rizar el rizo No hay que Ver cosas Donde no veis Dejar que el precio Haga lo que tenga que hacer Poneros unas expectativas Fijas En unos niveles Que os den La señal Y dejar que el precio Se mueva Y que haga lo que sea Habrá días más fáciles Habrá días más difíciles Eso es así Pero mientras Controlemos el riesgo Y sigamos el plan A largo plazo Yo voy a estar tranquilo No voy a tener Estrés No voy a tener miedo De coger una pérdida No voy a tener miedo De darme la vuelta Y decirme he equivocado ¿De acuerdo? Decir Oye Pues me he equivocado De acuerdo Esto está mal No pasa nada Como no lo veo Como una equivocación Lo veo como el coste De hacer negocios Pues no es algo personal Contra el mercado Ni contra nadie ¿Vale? También tener en cuenta Una cosa La pregunta de Pablo Que ha dicho De que pares Rotar el riesgo Es complicado Y aquí Era incluso buena idea Entrar un poquito también Que prefiero entrar en este Porque no sabes De repente Se puede poner más fuerte este ¿Entendéis? No sabemos Ahora está más fuerte La libra Pero el euro Se puede poner más fuerte Luego Entonces claro Eso es complicado De ver Ahora mismo Que no quiero Distraerme demasiado El oro cae Dice Oscar Esta mañana Esta mañana Las noticias Han sido malas Para la libra Esta tarde Buenas para el dólar Y esto no se mueve Pero el oro cae ¿Qué puede ser? Durante la tarde Ha de caer el euro Y la libra No lo sé No estoy yo seguro Vamos a ver ¿Qué pasa? El euro Desde luego Está alejándose Con un poquito Más de fuerza Euro y en largo Puede ser Buen día Vidal Bienvenido Puede ir en alza A corto plazo Miguelito No entiendo bien Tu pregunta No sé sobre qué par Estás preguntando Octavio William ¿Cómo estáis? Please Panel Panel Vamos a ver El panelito Venga Ahí lo tenemos Panel Que ya va a estar Muy disponible Prontísimo No lo veis El australiano De momento Débil El canadiense Débil También El euro Está mezcladito No tiene Quizás un poquito Fuerte Un pelín Un pelín Pero está un poquito Mezclado La libra había empezado El día bastante débil Y se está empezando A dar la vuelta Sobre todo Pound Contra canadiense Y Pound Contra libra Han aguantado muy bien El kiwi No tiene mucho interés Para mí Está débil El dólar Que había empezado fuerte Contra alguno de los pares Está dándose la vuelta Pero ojo Que también estaba fuerte A lo largo del día Solo está en negativo Contra el yen Contra el sekel Israelita Contra Otras monedas Un poquito más exóticas Tenemos los índices Que habían empezado Todos los índices En negativo Excepto el Ibex 35 Que estaba ahí El euro Stocks Que estaba un poquito Ha empezado un poquito Fuerte al día El gas natural Etcétera ¿Vale? Esto es un poquito El día de hoy Pero los índices Están dándose La vuelta Ahora mismo Están dándose La vuelta Al cista ¿Vale? Y algunas cosas más Ahí que no quiero Entrar en demasiado Detalle Y explicar demasiado Porque os vais a liar Pero lo que estoy viendo Es la vuelta del dólar Es decir El día Ha estado De la siguiente manera Cuando tengáis dudas Y no veáis claro Algo Lo mejor es Quitar las operaciones Visualmente No verlas Quiero decir Y si os están cegando Obviamente también cerrar No ver las operaciones Ir a marco semanal Diario Quitar todo Y ver qué pasa Esta vela diaria Por ejemplo Patrones de velas Si el precio Recupera el 3043 Es fantástico Porque se convertiría En un pinbar Estoy en diario Libra dólar ¿Vale? Entonces esa vela En un momento dado Era una vela roja Sólida Y ahora está empezando A darse la vuelta Está empezando a entrar Compra ahí Esa vela diaria Puede dar fuerza Al alza Voy a tirar el fibo Más lógico Y más natural Y voy a ver Que el 2991 Ha sido testeado Perfecto Checkmark All right El que haya comprado ahí Estará muy contento Muy feliz Porque ha pillado el mínimo ¿Vale? 2991 Entonces voy haciéndome el dibujo Y digo Vale, pero hay algo de venta arriba ¿Dónde está la resistencia importante? 3060 3060 Si la supera Muy bueno para la libra Se pone muy bonito Vela verde Y pinbar Martillo Alcista Entonces ya Vuelvo a recuperar otra vez Un poquito El norte Vuelvo a Porque en una hora 15 minutos Pues te quedas ahí Cegado Con el ruido A corto plazo ¿Vale? Que lo importante es el gráfico diario Semanal Y luego bajas A una hora Y buscas posicionarte A favor Del equipo ganador De diario Del equipo exitoso De momento Los vendedores ayer Estaban muy sólidos Pero hoy la compra Ha entrado con fuerza En la sesión ¿Vale? Pongen está rompiendo Muy bien Lo siento Edson Tener en cuenta Que hay que saber tolerar Saber tolerar Las pérdidas Un poco ¿Vale? Si pensáis Que nunca va a ir A vuestra contra Ni siquiera Una milésima Euro dólar Está rompiendo Parece ahí Es una ilusión Es algo ilusorio Tenemos que poder Controlar Aceptar Que el precio Puede ir en nuestra contra Un poquito Perder algún trade Perder alguna operación ¿Vale? Yo he perdido aquí A ver un momento Esto es hoy Esto es hoy ¿Vale? Pues he tenido que pagar Aquí en euro dólar Un par de operaciones 40 euros He tenido que pagar Para saber Que el precio No va para abajo Que el precio Va para arriba Para pagar ahí Y he rotado un poco A la libra Aunque me he podido Equivocar ¿Vale? Y puede romper aquí Me da exactamente igual En realidad La idea es Que esto No lo veo Como una pérdida Que me moleste O que me fastidie Sino que lo veo Como el coste De hacer negocios El coste De la información Porque ahora Tengo con esa información Puedo coger otro trade Exitoso Entonces hay que poder Tolerar un poquito Las pérdidas Saber que puede ir A nuestra contra Estar tranquilo Con nuestras pérdidas ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale chicos? Y también entender Que Roma no se hizo En un día Que no podéis llegar En un día Y querer pretender Que en un día Poneros esto Como un trabajo De disciplina Chicos No penséis En el dinero Es decir Voy a ponerme Un reto De disciplina Que es seguir Este plan A rajatabla Aunque gane Un euro Me da igual Aunque gane Un dólar Me da igual Pero voy a seguir El plan Y de esa manera Me voy a sentir Bien Me voy a sentir Profesional Me voy a sentir Disciplinado Y esa es la clave Esa sensación Esa tranquilidad De saber Que vas a hacer Lo que tienes que hacer Te guste o no te guste Te apetezca o no te apetezca Haga lo que haga El mercado Esa sensación De tranquilidad Mejorará vuestro trading Os quitará estrés Os relajaréis Os dará igual Lo que haga el mercado Os dará igual De acuerdo Ojo al 1211 Nivelazo Exacto También lo que dice Rey Dice Yo ya cerré El euro dólar Prefiero una pérdida pequeña Ya le saqué al oro Exacto Es una pequeña inversión Mejor cerrar Y pagar un poco Que estar en la negación Imaginaros No, no Que esto va a bajar Y subo mi stop loss Lo pongo aquí Vamos a hacer el caso contrario Subo mi stop loss No, no Que va a bajar Ya verás Y cuando veo que se acerca Mi stop loss Digo Bueno, espera Lo voy a subir un poco más Lo pones ahí, ¿no? Espera, no Que lo voy a poner En el 1.15 Arriba Aquí, arriba A ver si puedo mover la cruz Ahí No, que lo pongo en el 1.14.60 Y al final Y al final Un día Te hace Pam Y te lo toca Y dices Joder, ¿por qué no perdí 40 euros aquí Y al final Pierdo 400 ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Vale? Siempre hay oportunidades Chicos Todos los días El euro Parece que va a romper Ahí en el oro Aunque está débil Puede ser una zona De soporte del oro Ojo Ojito Aunque está muy débil Ha bajado con mucha fuerza El oro rompiendo 9 pips Desde que ha roto el Fibo 13.55 Atención Ojo al oro, ¿eh? Hombre, se puede entrar ahí Con un riesgo pequeño, ¿eh? Con un stop pequeño Lo que pasa es que lo veo más débil También cuando tengáis dudas Echar un vistazo al australiano El dólar australiano Tiene una correlación Muy alta con el oro ¿Vale? Muy altita Debes estar atento A lo fundamental Que va a haber en el dólar Dentro de una hora Pero según tu opinión ¿Qué crees que el euro dólar suba? Dani, realmente me da igual En serio Realmente Te lo digo en serio De verdad, compañero Me da un poco igual en realidad ¿Vale? A ver, no me da igual ¿Vale? Pero vamos a ver Ahora va a hablar Está hablando Quarles Brookings Institution En Washington, D.C. ¿Vale? Y puede haber preguntas Esto no me preocupa Y luego tenemos otra noticia A las cuatro Preliminar UOM University of Michigan El sentimiento De Del consumidor ¿Vale? Importante Pero En realidad El precio Va a misa El precio Va a misa Ojo a la libra No hay nada Nada Que esté escrito en piedra Puede pasar cualquier cosa Entonces en realidad Ya estáis viendo que Es tan impredecible El tema de las noticias Dani Que yo prefiero Fijarme Que obviamente Voy a seguir las noticias Y viendo el día La psicología del mercado Para mí es más importante Dani Es viernes Que ha pasado toda la semana Hay que ver el completo Que no es fácil Las noticias Pueden salir noticias buenas Y que el dólar baje Pueden salir noticias malas Y que el dólar suba Entonces Y Hay noticias Que se supone Que van a hacer mover el precio Y no se mueve nada Luego hay noticias Que se supone Que no van a hacer mover el precio Y se mueve una locura Entonces Eso es lo difícil Lo complicado De las noticias Pero lo que a mí No me va a quitar nadie Es mi control del riesgo Seguir mi plan Con mis Fibos Como siempre Eso lo controlo yo Y eso es la clave Octavio Dice Hola máster Yo tengo programada Una compra euro dólar 13.06 Estamos lejos De ahí Octavio El 13.06 Estamos lejos ¿Vale? Pero El tema es de Cómo llegue a ese nivel O sea El nivel es importante Octavio Es un buen nivel El tema es Cómo llegamos A ese nivel Dependiendo De cómo lleguemos A ese nivel Te diría Que me parece Mejor o peor Mucha suerte Oscar Me había salido En la vela anterior Pero estoy dentro Otra vez Control Raúl Cuidado ¿Vale? Simplemente Precauciones Precauciones Euro Euro A ver un momentito No se termina De acelerar Libra yen Ojo si rompe El 148 50 Se puede calentar Dólar suista Ay se me ha olvidado El dólar suista Me lo habíais pedido Antes Lo siento Chicos Se me había olvidado Estoy a 40 cosas A la vez Además hoy es que estoy Estoy muy distraído Porque estoy 20 cosas A la vez Estamos 100 personas En la sala Y hay mucho chat Que analizar Que ver Mucho gráfico Movimiento Etcétera Os agradezco A todos los que estáis Ahí en directo Viendo este directo En vivo Hoy viernes 9 de noviembre Un placerazo Un placerazo Muy muy bueno Buena entrada Aquí en el dólar suista Ha picado arriba Ha hecho la rotura Ahí Parecida a la que ha hecho El euro dólar A la baja Lo que habíamos visto antes Que ha picado Y bueno Ha picado el Fibo Se ha dado la vuelta Lo ha rechazado Pues ya está Además tenemos Información aquí bajista Hay un buen momentum A la baja Esos informaciones Valiosas Buena tarde Gabriel Venga Oscar Que ya queda menos Para irnos a jugar Al golf Un momentito Por favor Dólar cat Ahora lo miramos Buena suerte Mane ¿Cómo se llama esa página? ¿Cuál? José Luis Yo empecé Así saliendo rápido Cuando me iba bien En contra El trade Ahora lo estoy dejando Más tiempo Con esto más grande Y me va peor Yo prefiero cerrar rápido La verdad Cuando va mi contra Sinceramente Siempre tengo tiempo De volver a entrar Luego otra vez Prefiero cerrar Rapidito Aunque a veces Hay que dejar un poquito De tolerar Y dejar un poquito De la tolerancia Chicos La tolerancia es importante Dejar un poquito De tiempo Para que madure Y un poquito De espacio De distancia Cuando haces una operativa Cinco minutos O cinco minutos Me da igual eso En realidad eso no me importa José No me importa tantos Gracias Andrés Un abrazo fuerte Vamos a verlo Borja Que me gusta Como lo has descrito Me gusta Dice Osidolar Incapaz de romper estructura Ya hablas como yo Me encanta Incapaz de romper estructura Me encanta A ver Osidolar Doble techo Una hora Momentum Fibo bajista Posible trip Para dejar correr Este es el inverso Es como el oro Vale parecido al oro Muy parecido Perdón No es el inverso Es casi como el oro Entonces Realmente aquí la estructura Borja La estructura De diario Está aquí Ya ha sido rota El 71.60 Por lo que yo Confirmo Para mí Aquí tienes otra Vale Sí Ciertamente Pero es Diferente Esta Estoy hablando de esta El 71.60 Ha sido rota Además con fuerza Con una vela fuerte Con impulso Bien Doble techo Una hora Momentum Fibo bajista Sí Hay un Fibo bajista También Eso es cierto Hay varios Fibos aquí Estas zonas de tendencia Son complicadas Porque todos los máximos Estos son válidos Para un Fibo Todos Todos los máximos Que empiezan a impulsar Los voy a marcar Para que lo veáis Este es el primero El segundo El tercero Bien Entonces todos esos Son válidos Lo que pasa que yo Para no tener Demasiado ruido Porque no veo el precio Me gusta marcar Pues las zonas Donde hay un poquito De confluencia Y ya está La tendencia en diario Parece que ha cambiado Mientras estemos Por encima de esta zona 71.60 En diario Pero la confirmación Y ahí estoy de acuerdo Contigo Va a ser Cuando rompa El 73 Entonces aquí Es complicado Elegir un lado Porque si bajamos A 4 horas Lo vas a ver Mucho más alcista Borja En 4 horas Y esto no lo veo Más como un descuento Y una oportunidad De adquirirlo A un precio más barato Una oportunidad de compra ¿De acuerdo? Entonces Sí, estoy viendo El dólar cat Ahora lo vamos a mirar Entonces Complicado El doble techo Sí que lo veo claro Y el momentum bajista Eso sí Aquí lo que puedes hacer Es dos cosas Es decir Mira Mientras el precio Se mantenga Por debajo Del 0.7264 Para mí es bajista Si el precio Supera ese nivel Con fuerza Le doy un poco de margen El 72.58 Si lo supera con fuerza Aquí sería una señal De compra ¿Vale? Y voy a estar muy atento A los soportes Que hay abajo A ver cómo se comporta Porque aquí me parece Que puede haber Casi seguro Una divergencia Con un oscilador Que os apostáis Vamos a poner El MACD Por ejemplo No se ve muy claro Aquí en el MACD Vamos a poner El RSI Fijaros Borja Yo lo veo En el precio Las divergencias No necesito Poner el indicador Porque lo veo aquí Pero en el precio El indicador Os puede ayudar El precio Hace un nuevo mínimo Hablamos de esto El martes El precio Hace un nuevo mínimo Pero el RSI Se mantiene Ahí planito Y no te hace un nuevo mínimo Es decir Está perdida De momentum Está bajando Con menos velocidad En el segundo impulso ¿Vale? Entonces Todos estos detalles Están los atentos Es cierto Que no está subiendo Mucho Ahora muy fuerte Pero Está interesante Este par Voy a limpiar esto Porque yo sé Que si no No veo nada Necesito ver el precio Está interesante Este par Ojo ahora Cuando vaya a testear Esta zona Borja Si lo pillas Bien Y empieza a bajar Lo que tienes Es un trade Interesante De tendencia Bajista Con un stop Pequeño Carlos Eres un tigre Dice ¿Cuántos años Llevas en el trading? Pues mira Yo a mí siempre Me han interesado Los mercados De siempre De toda la vida El tema del trading Y las finanzas Siempre me han gustado Los mercados Y la economía Es interesante Es un tema Que me ha interesado Pero me empecé A interesar Después de la crisis Del 2008 Pero cuando me puse Serio 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 Fue A full time Todo el día Con esto Fue En las navidades Del 2009 Principios del 2010 O sea Ahora El año que viene Haré ya 10 años Haré 10 añitos Voy a hacer una década En breve Jesús Vale Tengo unos Casi 10 años Con esto Full time Con el forex Requiere tiempo ¿Vale? ¿Qué hora tienes En vuestro terminal? 16 y 15 ¿Vale? Buena suerte Fernando Ahora lo voy a ver ¿Cuál es la medida De tu FIBO? 3,8,2 y 6,1,8 ¿Cómo se llama Esa página La que has puesto Antes que miraba Todos los pares Y compraba No vendían José Luis Esa página Es una página Que estamos preparando Estoy preparando yo Con otro compañero Para poner disponible Para vosotros Ya me lo habéis preguntado Para vosotros Juro que estoy Con el programador Nos estamos rompiendo La espalda Para que esté Lo antes posible No está disponible todavía Te refieres a esta página El Orbox O panel de control Todavía no está disponible Al público Pero esperamos Que va a estar Súper pronto No queda nada Tenéis que tener Un poquito de paciencia Da mucha información Valiosa Que os puede ayudar A seleccionar mejor Los instrumentos Que queremos operar La fuerza y debilidad De los pares Más de 100 personas En directo Javier Llevamos así Ya dos semanas Casi Casi siempre Hay 100 personas Ya ¿Cuál sería Una buena salida En el euro dólar? Depende Si estás en compra O venta Nicolás No lo sé Para hablar bien Hay que hablar poco Cristina de Suecia Por eso se lo digo Tú eres impresionante Si estoy gritando Gracias Gabriel Yo también te quiero Raúl usa eso Como indicador Dice Cuanto más he aguantado Peor ha sido la entrada Cuando haces un trade Y te aguantas a tu contra Eso es un indicador Podéis hacer un indicador De esas cosas ¿Vale? Paonjen Asing Tranquilo hermano Relax ¿Vale? Todavía no has roto El 48-45 Tranquilo Relajación Respira hondo Hace un buen rato Hace un buen rato Que podía estar en los vivos Pero no hay día Que no me levante Y vea el diferido Me ayuda bastante Tu análisis Durante el día Yo opero en binarias A 5 minutos Generalmente Estás loco Azcur Haciendo eso Operando binarias Es un producto Es un producto Que tienes La probabilidad En tu contra Tienes la probabilidad En tu contra ¿Vale? Por muy bueno que sea Aunque seas bueno Estás lastrando Porque realmente Lo que haces en binarias Lo puedes hacer en el forex Igual ¿En binarias puedes doblar tu cuenta? Sí En el forex también Igual Es una tontería En 10 minutos hoy Gracias a este en vivo Ya hace mi día Ahora disfrutar el fin de semana Muchas gracias por el tiempo Que nos das Y sigo la espera De la liberación Del panel de control Gracias Borja Un abrazo fuerte amigo mío Buena suerte Es interesante ¿Llegaremos a ser buenos traders? Depende de ti Raúl Esa herramienta Es el santo grial Dice Luis Por eso no la quiero sacar Es broma Va a salir Carlos En el par Pound Osi Diario Soporte Si lo puedes analizar Gracias Sí Pero antes de irme Voy a mirar el bitcoin José García Dice He comenzado con 30 dólares He perdido 10 No me rindo Tranquilos Amigos Relax Tienes que estar En una buena En un buen estado mental ¿Vale? En la zona Un abrazo rey Muchos pips para todos Gracias por estar ahí Como siempre Es un placer Pound Osi Lo hemos analizado antes Voy a hacer la libra Osi Y ahora vamos a mirar Al bitcoin Yo mantengo el largo Pound dólar Pound Osi Como se encuentra la libra Osi Contra el australiano En diario Tampoco está muy interesante Para mí O sea No Si hay un soporte Ahí importante Lleva dos días Respetándolo un poquito ¿Vale? Jason Pero Bueno No veo un patrón No veo algo Puede haber un pequeño Hombro cabeza a hombro Aquí si os fijáis Un patrón de cambio De tendencia Pequeñito Si rompe el 1.79.40 A la baja Pues sería una señal De debilidad 79.44 A la baja Sería una señal De debilidad Podría romper Y podría ponerse Muy débil Pero Cuidado a los fibos Aquí alcistas Al 78.35 Jason Cuidado a ese par 78.35 Desde luego Que este par Se está moviendo Un poquito más Y tiene más Volatilidad Que otros pares Vaya comentario Jaqueline Me encanta Dice Los viajes astrales Me dejan desorientada Entiendo Con eso del tiempo Estás operando En algún plano astral En otra dimensión Estás haciendo trading Desde otra dimensión Jaqueline Cuéntame Cómo lo haces Cuéntame Cómo haces eso Yo también quiero saber eso Me gusta mi largo De libra dólar En realidad Porque desde gráfico diario También os recomiendo Que hagáis esto Con el trade puesto Esta vez Ver vuestro trade Desde diario Aunque seáis intradía Verlo desde diario Desde gráfico diario Y decir Cómo está esto aquí Estoy situado En un buen sitio Está mi stock puesto En un buen sitio Mi salida Dónde estaría mi salida Etcétera Vale Interesante Vamos a mirar el bitcoin Borja ¿Te acuerdas de eso? No puede ser que te acuerdes Si te acuerdas de eso Eres mi hero Eres mi héroe El mejor trade del mundo ¿Te acuerdas? ¿No? Sería brutal Si te acuerdas Yo creo que sí Porque si lo has puesto Si lo has puesto Te acuerdas de eso Un stop loss de scalping Y un take profit semanal Oh yeah Mucha suerte Te deseo con eso Borja Esos son los mejores trades del mundo Lo voy a explicar Para el resto de la sala Ya que estamos todas Vamos a ver Chicos y chicas Borja está comentando Lo que pasa que es que El dólar está Ojo Borja está comentando Entiendo que hablas del corto Por ejemplo Bajar a 15 minutos Yo identifico un patrón Interesante Y digo Bueno pues supongamos Que hago un corto aquí Por aquí Pongo un stop de 17 pips Porque mi entrada La hago en intradía Con un stop de pequeño O 10 pips Y me voy a diario Pero mi objetivo Lo voy a sacar aquí En el 70-15 Mi take profit son 240 ¿No? Entonces claro Tienes un stop loss De 17 pips El stop loss Para la gente que no lo sepa Es el precio Donde ya cierras Con una pérdida Porque va a tu contra Del mercado Y el take profit Es lo contrario El precio donde cierras Con una ganancia Porque ya va a tu favor Un take profit de 240 Pues esto claro Es como casi un 20 a 1 ¿No? De riesgo De beneficio a riesgo ¿No? Con que ganes una De cada 19 Estás en verde Puedes perder 19 Ganas una Y estás Estás ahí ¿Vale? En la lucha Entonces claro Estos trades son los mejores Tienes un stop enano Un take profit Fantástico Ya lo he explicado Yo algún día El mejor trade del mundo Que os lo pregunté Aquel día Y me alegra mucho Que te acuerdes Me alegra bastante Buen trabajo Vamos a mirar El bitcoin Severiano Dice Y al menos lo digo Nunca copiar Ni cambiar nada No hace falta cambiar Las cosas Si las cosas funcionan Y van bien No hay que complicarlo Hello Josh My friend I hope you are good Nice to see you here Edilberto dice Primera vez que veo Un live contigo Que excelente forma De analizar Te felicito Muchas gracias Amigo mío Un abrazo fuerte Nicolás Yo no voy a dejar Operaciones abiertas Hoy el fin de semana No creo A no ser que se extienda Mucho el precio Daniel dice Dollar Swiss Corto desde que nos rompa 1.0089 No entiendo tu pregunta Corto desde que nos rompa A ver aquí ha habido un fibo Lo está respetando El primer fibo bajista Mientras sigamos por aquí Debajo de este precio En realidad La señal es bajista Eso es Un abrazo Borja Me alegra mucho Que te acuerdes Si estoy comprado Para un dólar Por ahora aguanto Perdón Llegué tarde Y la sala está llena No veo ningún sitio libre Ahí tienes una silla Hombre En primera plana Ponte ahí Hombre Johar Leñe Que no pasa nada Ahí te saco yo una silla Ahora mismo Te veo luego Un diferido crack Un abrazo Gracias ¿Cuál sería Un posible salida En la libra dólar De largo? Pues es una buena pregunta Amigo mío Good question 3043 3060 3043 Podría ser la primera salida 22 pips Segunda salida El 3062 Tercera salida Súper extendida Podría ser el 31 O el 3090 Aquí El 3090 ¿Vale? Yo de momento Como he explicado antes Tengo un buy limit Además Si yo veo Que esto Respeta esa zona Voy a seguir aguantando ¿Vale? Puede llegar a testear El 3020 Estaros atentos Y ser totalmente normal ¿Vale? Gracias Daniel Y ahora os paso unos enlaces A la gente Que es la primera vez Que está en vivo Para que entienda Cómo funcionamos Dónde pueden encontrarnos Qué actividades hacemos Etcétera ¿Vale? Antes de terminar Bitcoin ¿Qué es esto? ¿Qué es el Bitcoin? Yo no sé lo que es el Bitcoin Chicos ¿Esto existe? Esto no existe ya Esto no se mueve ¿Qué es el Bitcoin? Fijaros No está Pepe Pero que le gusta Está Saulo Si esto fuera un paciente mío Está casi clínicamente muerto Casi Casi Clínicamente Está casi fuera Es una Estaría digamos vegetal ¿Vale? En estado vegetal Lo digo obviamente de broma ¿Vale? Y no es tampoco No quiero hacer frivolidad ¿Vale? Pero es una manera de hablar ¿Vale? Para que entendáis Estoy hablando de un instrumento financiero Pero tienen personalidades Y esta personalidad Ahora mismo está muerta Casi Prácticamente Vegetativo No se mueve Chicos Eso es muy mala noticia Para vino Para la gente que ha comprado arriba Es una mala noticia Para la gente que ha comprado Aquí la euforia La gente que compró la euforia Esto es una burbuja Como una catedral Podéis estudiarlo Analizarlo Explicárselo a vuestros hijos En el colegio Para que no vuelva a suceder Y que si sucede Más que Que no vuelva a suceder No está en nuestra mano Pero para que si veis esto Que no perdáis Ni un penique Ni un centavo Lo puedo explicar más claro Lo puedo decir más alto Pero es la realidad Es lo que hay No va a cambiar Os podría engañar Y decir No, esto El año que viene Me ha preguntado En el 2019 No, no Esto se va a ir a Pero estaría engañándonos Está en estado vegetativo Borja dice pianazo Está vegetal El doctor Si yo fuera un paciente mío Hablaría con los familiares Y les daría mis condolencias Porque Lamentablemente Además es que esto es el típico comportamiento Típico Típico comportamiento Del mercado De Euforia Estar conmigo Seguir Euforia Fijaros todo Bonito Que bonito Dinero gratis Esto va para arriba Todo el mundo a comprar El año que viene El bitcoin Va a valer un millón de dólares Bla, bla, bla Espera No pasa nada Que es un descuento Es un retroceso normal Del mercado No te preocupes Tranquilo Amigo Compra Compra bitcoin Mientras él te lo está vendiendo Compra Compra bitcoin Entonces compras En 18.000 19.000 Compra a todo el mundo Porque claro Esto si no estás en el bitcoin Eres un primo Compras en el bitcoin Y no pasa nada Es un descuento Tranquilo No te preocupes Es algo normal Vale, vale Es algo normal Y cuando te das cuenta Y vuelves a mirar Te estás rascando la cabeza Diciendo ¿Cómo he llegado yo a esta situación? Gracias a Dios A mí estas cosas con las burbujas Nunca me han pasado Pero estoy desgranando El proceso Euforia Desilusión Realidad Y ya Aquí estás Abatimiento Ya estás abatido aquí Y encima no se mueve Imagínate ahora La gente que Pero no se mueve bitcoin Pero muévete Muévete No se mueve Vale Entonces esto lo hago Lo desgrano Para que lo tengáis claro Que está vegetal Para mí El bitcoin No tiene interés ninguno Porque no se mueve Si no se mueve No tengo oportunidad de ganancia Si no veo oportunidad de ganancia No lo toco Si no lo toco No hay liquidez Si no hay liquidez La gente no opera Si la gente no opera No se mueve Entonces entra en un círculo Negativo muy malo En el cual se mueve poco El volumen y la capitalización Pasa a otros pares A otras criptos Y esto se queda En muy mala pinta Para los que han comprado arriba Para mí el bitcoin Está bajista Si rompe sobre todo El 6.000 Podría llevarnos al 4.900 ¿Vale? Si rompe el 6.000 Solo le reactivaría Y se saldría del coma O del estado vegetativo Que tiene Si rompe con fuerza El 7.000 Pero con fuerza Bien Y que empiece A que haga un impulso Muy fuerte Y que tenga fuerza alcista Y si lo hace eso Entonces sí Entre el 7.000 Y el 6.000 Está vegetal Tristemente Lo siento Y la gente Que haya comprado Por encima del 10.000 Mientras estemos Por debajo del 11.000 Está muy complicado Recuperarse Eso os lo digo ya Para la gente Que tenga un mal precio Lo siento Sé que eso Puede ser malas noticias Mientras sigamos Por debajo del 11.000 Muy mala pinta Tiene Aunque rompa el 7.000 Yo en el 11.000 Le meto corto Me parece interesante Para meterle corto Nicolás dice Carlos Muchas gracias He aprendido mucho Me alegro Pues mira En una hora que hemos estado aquí Has aprendido Johnny dice Dicen que el Bitcoin Vuelve a explotar El año que viene También dicen Que los Que los Que los Que los cerdos Vuelan Los chanchos Vuelan ¿Verdad? Dicen que en el espacio Hace frío No lo sé Johnny ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Vale? Hola Joaquín Hola Mariana Bienvenidos No En Dollar Card No entré amigo Y ya voy a tener que Cerrar la sala Lamentablemente Díganse un poco tarde ¿Qué tal? Buen día Soy nuevo en esto ¿Me puedes enviar las guías Para orientarme? Por favor Ahora Jesús Muchas criptomonedas Debieron crear controles Sin reglas del juego ¿Viste el email de Greg Para ver sobre el Bitcoin? No lo he visto El famoso FOMO Que el Bitcoin llegaría A 50.000 Claro Claro Pueden pasar 5 años Para que vuelvas a la vida Si aún te mantienes en vida Con una máquina Mejor dicho En una cartera o monedero ¿Os dais cuenta? Además es que Me ha recordado a eso El tema del doctor Porque está muerto vegetativo Porque Si os dais cuenta Es como Estos impulsos No del corazón Cada vez Se está quedando ya Sin vida Tiene un hilo de vida Mínimo Vale Coloqué dos órdenes condicionales Tipo UAA ¿Es normal que una anule La otra automáticamente? Es que has puesto UAA Que en realidad Es mejor que aprendas el nombre OCO Es el nombre real Porque UAA ¿Qué es UAA? ¿UAA anula la anterior? ¿O cómo? No entiendo Eso de UAA Si es OCO Sí Sí que lo entiendo Es normal OCO Una cancela la otra ¿Vale? OCO OCO ORDER Y si has puesto una OCO Es totalmente normal Que te la quite Automáticamente Es la idea Sí Johnny Mucha gente hizo fortuna También Pero mucha gente Perdió mucho dinero También ¿Eh? No lo quiere ni su madre Pobrecito Yo que lo compré Los Bitcoin a Jordans Por comentario del día Severiano Condolencias a los afectados Es una lección Que tenéis que Es una lección Que tenéis que aprender Simplemente Fidelity Investment Va a dar custodio De Bitcoin Me da un poco igual La verdad Lo que haga Fidelity Por muy grande que sea No lo sé Luis No tengo ni idea Hasta dónde llegará La libra dólar Buena respuesta Ya que Dice Hace frío en el espacio Depende de lo alejado Que estés del sol Yo tengo un buy limit Todavía Quiero añadir un poquito más No me lo ha dado En pound dollar Eso es indicación De que está fuerte No me lo quiere dar No quiere bajar Está fuerte Luis Marketing puro y duro Y que no tiene ningún tipo Ni razón de ser Ni explica nada Ni Aunque yo no lo he visto Pero lo que he podido ver Es poner un nombre bonito Como si te digo Pues vamos a hacer hoy Neurotrading Vegano ¿Vale? Trading vegano Vamos a hacer aquí A partir de ahora ¿Vale? ¿Os gusta el trading vegano? Pues es un sistema especial Que es el trading Neurocientífico Vegano Es lo mismo Me acabas de ahorrar Muchos meses Dice Yo no tengo nada En contra de nadie Pero por lo que he visto Me parece más que nada Marketing Voy a hacer una recapitulación De mi día de hoy Por ahora me voy en verde Es poco probable Que me vaya en rojo No ha sido el mejor día De la semana Está tranquilo 177 euros cerrados Nada Uy De eso tampoco Severiano Sal de ahí Y eso tiene De hecho Tiene un trasfondo Uff De estafa No quiero decir nada Voy a quitarlo Para no Darle más Eso tiene Trasfondo de estafa Severiano Y si quieres Me contactas por privado Y te doy nombres Y datos Y enlaces Artículos Etcétera Hay un proceso En Canadá Un proceso Judicial Contra cierta persona Que tiene enlace Con eso Yo tengo conocidos Que han perdido dinero Ahí Que han estafado Les han estafado Dinero ahí Vale Salir de ahí Nano trading Mola A mi me mola Lo del trading Vegano Trading vegano Neuro trading Vegano Lo voy a patentar Os lo digo En serio Bueno Ahora ya no Porque Podéis robar la idea Pero no me importa Puedo hacer trading Me invento otra No pasa nada Chicos Solo Era por la broma Vale Te lo digo Porque yo sé No No quiero hacer Tampoco perder Más tiempo Pero Severiano Allí también Hubo mucha estafa Con eso Vale Trading y cerveza ¿Cuándo lo harás doctor? Cuando pueda Cuando pueda Vale Entonces Chicos y chicas Quiero recapitular Un momento Para que veáis Lo que he operado yo He comprado Libra yen Desde esta mañana Aquí está mi cierre Vale Ha sido la compra Os digo todo Para que veáis La transparencia absoluta Lo he hecho en directo Bueno Este ha entrado en la mañana Mi cuenta es live Es dinero real En directo Live No hay ni trampa Ni cartón Aviso de los trades Antes Los estoy haciendo en directo Con vosotros Mi entrada aquí Ha sido la rotura De este Fibo En una hora Un momento Del bajito Este de aquí En 15 minutos Perdón Este de aquí De este impulso Desde aquí a la baja Yo veía que lo estaba Ya empezando a atacar Y he apostado A que lo rompía Esta ha sido una de mis Entradas en pound yen Esta mañana Bien He cerrado Pero puede continuar Alcista ahora Si rompe este nivel El 148.50 Que tiene buena pinta Yo he sacado Un par de trades buenos El libra yen Dejé la oportunidad De que rompiera Eso también es importante Chicos He dejado un poquito De oportunidad Hice trailing stop Y dejé esa oportunidad De que rompiera ahí Compré un poquito De pound canadiense El cierre no ha sido Nada óptimo La verdad Porque estaba con el directo Es complicado hacerlo Todo a la vez Pero en ese momento La libra estaba muy débil Y aquí se puede estar atento Por lo digo Para que lo veáis también Que si os ha pasado lo mismo O para mí mismo Cuando esto pasa Y veo que luego Hay tres toques Y rechaza tres veces Hay otra opción Otra manera de entrar aquí Que es luego Cuando rompe estas velas ¿Vale? Hay otra manera de entrar Pero no me preocupa mucho Y después Dos ventas en euro dólar Que ha tocado pagar Perdido aquí Cuatro pips Y seis pips Mis ventas Mis pérdidas son menores Que mis ganancias Mantengo mi compra De la libra dólar Que ya está empezando A rechazar Y es difícil Que me vaya En negativo La verdad Vamos a ver Cómo ha ido la semana Os voy a enseñar esto hoy Porque así os motiváis Este es el resultado De mi semana Este es el resultado De mi semana No os vayáis Sí Hoy me he extendido más Pero no me importa Este es el resultado Esto es MetaTrader 4 Johnny Suelo hacerlo Un día a la semana Este es el resultado De mi semana Voy a guardar Los datos Para que lo veáis Bien Dejadme un segundo Y así lo veis Para que veáis Que el precio Necesita Que yo también Tengo drawdowns ¿Vale? Que es normal El drawdown Fijaros Voy a enseñar Solo esto Por no enseñar No volveros locos Demasiado Fijaros Aquí La semana Ha empezado bien Este es el número De trades Este es el balance Ha empezado bien He tenido que hacer Un poquito de pago De pullback De saber si va a funcionar O no Para luego otra vez Volver a estar tranquilo Aquí estoy Muy tranquilo Pero la semana Ha sido tranquila Positiva Buenos números Os enseño Para que saquéis esto Vosotros de vuestro trade También Y de vuestro trading Y analicéis vuestros datos Es muy importante ¿Cómo lo hago? En historial de cuentas Clic derecho Periodo personalizado Me pongo el periodo Que yo quiera Clic derecho De nuevo Guardar informe Como informe detallado Y os lo guardáis Aquí donde queráis ¿Vale? En una carpeta Y os lo guardáis Y veis los datos Por ahora Por ahora Yo voy a dejar correr Está difícil Acabar en negativo Está el mercado Bastante tranquilo Se ha relajado Se ha tranquilizado Ahora el euro dólar También ha roto Digamos Al alza Los pares Se está tranquilizando Confirmando un poco La Ojo al SP500 Confirmando un poquito La acción Del precio Yo siempre os dejo Con esta Lo sabéis Con esta frase Que es importante Ya sabéis Que los caminos Más difíciles Suelen llevarnos A los mejores Destinos A los más preciosos Y bonitos destinos Porque es un camino Complicado No es fácil Pero cuando llegas Es una playa virgen O una montaña Que tus ojos Casi que te pones A llorar De lo bonita que es ¿Vale? Entonces No os preocupéis No sufráis No Seáis demasiado duros Con vosotros mismos Esto que veis aquí hoy Es el resultado De todos los años De trabajo Y de esfuerzo Es lo último Es lo final Es lo último Que se hace Ya al final ¿No? Entonces No tengáis prisa Disfrutar el camino Ir poco a poco Joaquín dice Cuando en Estados Unidos De América Comenzaron a negociar Opciones del Bitcoin Acabaron con esa moneda Yo creo que no acabaron Con ella Lo que hicieron fue Atraer a mucha Mucho público Mucho público Atraer a mucho público Que no sabía Hacer las opciones Hacer las opciones De Bitcoin Un producto legal En la CME Que la verdad Es que tiene delito Y además Yo subí un artículo Os lo voy a pasar El artículo ¿Vale? Chicos y chicas Para la gente nueva Lo que podéis hacer Y deberíais de hacer Si os ha gustado Este directo Obviamente Es haceros seguidores Del canal De Facebook Que tenemos En Facebook Tick Meal Español ¿Vale? Muy importante Visualizar el blog Porque todos los lunes En ese enlace Que he puesto En el canal Todos los lunes En el chat De la sala Todos los lunes Pongo el calendario De la semana Y podéis ver El horario De los directos Los temas De los directos Etcétera ¿Vale? Igualito el mío Dice José Podéis ver los directos Después Haceros seguidores No es por nada Porque yo no mendigo Seguidores Ni mendigo likes Me da igual Ya lo sabéis Cada uno Que haga lo que quiera Pero si os hacéis seguidores Y activáis la campanita Os avisará Cuando yo esté En directo ¿Vale? Os avisará Uf Que pelos tengo De la gorra Os avisará Cuando estemos en directo ¿Vale? Gracias Ronnie Y poco más Tener paciencia Mirar el blog De vez en cuando Y ahora disfrutar ¿Vale? Me voy a disfrutar Johnny Que me lo ha ganado Hoy además He sido generoso Ya hemos una hora y media Me he extendido Pero no me importa Estaba mucha gente Amigos Familia Andrés Que hace tiempo Que no le veía Y otra gente Que hace tiempo Que no veía Así que fantástico Me quito el sombrero Por supuesto Por vosotros Que me habéis aguantado Todo este rato Que pesado soy Me callo Me voy Os deseo Os mando un beso Y un abrazo fuerte Y os deseo Mucha suerte Para lo que queda De sesión Que disfrutéis Fin de semana Y nos vemos El lunes A las 10 Aquí Con Tick Mill Por supuesto El Tito Charlie Y la familia Trader Jamón Ibérico De Bellota Buen fin de semana Y felicidades A todos los madrileños Porque hoy es La Almudena Festividad Aquí en la comunidad De Maldiz Nos vemos el lunes Un abrazo fuerte Y seguir motivado Seguir fuerte Seguir a tope Chicos Si yo lo puedo hacer Vosotros lo podéis hacer No hay ninguna diferencia De acuerdo Y si tenéis dudas Chicos Por favor Podéis escribirme Podéis Tenéis los contactos Tenéis los datos Ya no puedo hacer más Vale chicos Ya lo he hecho todo Os dejo Cierro la sala Nos vemos el lunes Buen fin de semana A todos Un abrazo fuerte Buen trading Good luck Chao Chao Adiós amigos Familia Besos Abrazos Sois los mejores Hasta el lunes Chao 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 Gracias.